Porque usted debe estar bien informado día con día. ORP Comunicaciones presenta la mejor información en ORP Noticias. A prácticamente tres semanas de su designación como delegado de la Secretaría de Desarrollo Social en el Estado de Oaxaca, Gabriel Cuenavarro indicó que la principal encomienda que instruyó el titular de Cedesol, Eviel Pérez Magaña, para esta entidad es combatir lo más pronto y eficaz posible el rezago social. El mercado central, que es la plaza pública más importante de todos nosotros, una inversión de 19 millones de pesos también de parte del gobierno del Estado. También se va a inaugurar ahora después de esto el colector marginal, la tercera etapa del colector me parece que es una inversión de 30 millones de pesos, que también es una inversión del gobierno del Estado. ORP Noticias, Carlos Ava.